Exactamente Bueno Hola Soy Leviato, estamos aquí en Into the Bridge Episodio 4, creo que es el 4 Para jugar con Los yudokas de acero No, los guardianes de... no, los guardianes de acero hemos jugado Falta hasta los blitz Esto no es tan raro Blitzkrieg Por ahí estamos en directo Pero eso no se actualiza, que raro Bueno, vamos a jugar con los blitzkrieg He ido pillando monedas, vale Solo porque me apetecía jugar Así que me quedan solo los mesas de riesgo Del personalizado, del aleatorio, me los tengo que hacer todos Pero bueno, ya lo iremos haciendo Y luego ya solo me quedan un par De estas secundarias, así que Vamos con estos La gracia de ellos que tienen Es que el rayo este atraviesa todo Este se atrae Lo cual es un poco una tontería Porque recibe mucho daño Y este está bien Este está bastante bien Estos pueden funcionar bastante Pasa que este se lo vamos a dar A Este Porque es que Este al final acaba haciendo mucho daño Por el simple hecho de que Como Atrae Como la idea de ese Es que se quede al lado del rayo Al final recibe un montón de daño de rayos Vale Vamos allá Pues hoy iba a jugar al game sin impact Y sorpresa No, no me va Así que, o sea Me va mal Así que No puedo estimiarlo Así que pues Pues no hay game sin impact Pero hay into the bridge Quizá no es mejor Pero está bien también Vale Pues la gracia de este Es que si yo O sea Si yo me quito Yo me pongo aquí Y les pego Les pego a los dos Y Vale Este puede hacer así Y este puede hacer así No, mira De hecho Mejor Este puede hacer así Hay mis de waifus Se tiene un mensaje Por el siguiente motivo Identidad ¿Por qué? Te puedo permitir el mensaje Ya, bueno Es lo que hay Lo siento Las waifus están bien Pero tenemos mecas Los mecas No están mal Se ha enviado doble No, solo una Vale Entonces lo bueno de estos Es que los rayos Pasan por los edificios Pero no los destruyen Ah, no No pasan Vale, vale Eso es una mejora Te puedes poner una mejora De que los rayos Pasen por edificios Eh 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 Ah Espera Debería Quitar este tío De aquí Esto así Y tú Ah, no No llegas a ponerte A ningún lado Vale Mecas mejores Que waifus Sí Hombre Hay una cosa llamada Darling in the France Ah Pero no se van a Va a ser una Va a ser una mierda Porque tirar la presa Va a ser Oh, mira Pero mira Vamos a hacer aquí Uf Espera, espera, espera A ver Hay que pensar lo mejor Esto, eh Eh Vale Vale Y con este Ah, no se puede Atraer Pues que chorrada Podría haberlo curado En fin Este tiene un huevo de vida Por ser el El que tiene la La cosa esta Pero este Realmente de momento No vale de nada Eh O sea No vale de nada Le cambiaremos En cuanto podamos El poder este Ay Mierda Tenía que bloquear uno Vamos a reiniciar Fíjate Porque No me había fijado Me voy a fijar mejor ahora Vamos a reiniciar Solo para Para hacerlo bien Porque total Tampoco O sea Yo que sé Son dos estrellas De esto ya pesa Bloquear Bloquear A los Vex Que emergen Vale Como si hubiese perdido Da igual Como recupero Al mismo tío Que es el que me interesa Jolín Pues tengo Ganas no irónicas De seguir jugando A la IOS De Beholder Ganas no irónicas Tengo que hacer un trabajo De esta asignatura Y no sé Es más fácil Que encuentre La conceptación Iónica Del mar De Hiroshima Ese Ese dato Ese dato Te va a arrastrar Al fin del mundo Técnicamente Lo he bloqueado Pero bueno Vale Es que este no vale Para nada Salvo para hacer De bulto Y se va a morir Fíjate Porque se me olvida Curarle Jolín Se va a morir Pues se me olvida Curarle Tío No va a llegar ¿Verdad? Se va a morir No porque este me mete dos Se va a morir Ah no 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 se muere Porque puedo moverlo aquí Voy a hacer puga Y se mueve Es que no vale No vale ni para cagar El 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 bicho ese No vale ni para cagar Me va a volver loco El miércoles Y dirá el profe Ayuda Fuera broma Se oye todo bien Y todo guay O sea si me estás oyendo Se oye todo Se oye todo Dabuti Eh 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 Tengo que bloquear Todavía un En serio No Ah Vamos a reiniciar Lo haré bien Me falta bloquear A uno Tío Esto va a ser el tren Ahora Pues nada Es que si es Es que si es la primera misión Jolín Ya no reinicio más Y ahora pierdo Pues ya está Voy a pensar más Voy a intentar Focus En la En la En la partida De verdad Jolín Y te cargas al satélite Calla 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 De hecho Espérate Este no lo puede pegarle a nadie Y a este no le podemos tirar de en medio A ver ¿Cómo hago esto? Este no le puede pegar a nadie Porque si le pega a alguien Se revienta al satélite Este puede quitarnos a alguien de en medio Como hemos hecho antes Pero y este No Este no Claro Es que si le meto al Este me cargo al satélite No puedo apartarle O sea Al menos un golpe Nos vamos a llevar Fíjate Que cosas No, no Pues lo había hecho bien Era la única forma de hacerlo Le meto dos Y confiamos en que luego este se muera del asco Y este no puede hacer nada Tío Puedo poner como por aquí Pero es que no podemos hacer nada No me gusta esto No, no le están apuntando al menos Vale Porque el orden de ataque Vale Exacto El explosivo sale El último Este se va a morir Lo cual está bien Este nos da igual No le puedo meter a este Pero le puedo meter a este O a este Yo metería a este Porque si no va a destruirnos cosas Ah, no me puedo olvidar de este Y este Que vaya por Esta Esta Este se muere Veo este juego Sin entender como se usan las cosas De ponerse en el saldo de edad Con un meca en sitio random Realmente Me doy cuenta hasta yo Que viendo el Yo veo el Algo de ese Cuando pongo el vídeo Para ver si se ha grabado bien y tal Verlo desde fuera Es muy raro Porque Tu cabeza no lo ve bien O sea, verlo desde fuera Voy a subir un poco el volumen Que no está Bien Vale Verlo desde fuera es muy raro Desconcierta bastante Sí, sí, sí Te lo admito Tienes razón Desconcierta mucho Verlo desde fuera Uh, vas a morir Bueno, no No si te saco Fíjate A ver A ti te mato Pero yo te puedo salvar Y destruimos a este cabrito Verlo desde fuera es raro Eh Porque no No tienes todo el este espacial Es como ver una Es como aparecer De pronto en una partida de ajedrez Solo que Claro Los grandes maestros de ajedrez Lo entienden Pero Supongo que desde dentro mola Pero así no cabe el caray Es un male que me estén hablando De membranas Vale, esto nos da igual Porque va a reventarle igual Uh, mira Esto es bonito Porque le pega todo Ah, le pegamos al cohete No puedo reventarle a este Fíjate Lo empujo aquí Este va a recibir cero Eh Con este quitamos a este Y este no puede atacar Pero lo puedo mover Tengo miedo de desmutearme No, yo eh Se me Me descuerto Se me hace bastante duro Estar en una clase online A mi también Se me hace Se me hace durillo a mi Vale Pues vamos a hacerlo bien Y ya está Defiende el tren Ah Esto no puedo hacerlo Porque con el Con el mech eléctrico Le vas a meter al tren Si o si Y con el otro Pegas piedra Este no lo podemos hacer Y este también Es muy difícil Es que el mech eléctrico Hasta que no le pones La mejora De que no daña aliados Es un peligro Es un peligro tremendo Pero hay una mejora Que es que no daña aliados Esa es la mejor Porque no daña Hay una que es que Atraviesa edificios Y otra es que no daña aliados Se la subes Y es que está hecho ya Pero claro Por ejemplo Ahora con este Solo le puedo pegar Ah no Es que ni siquiera Si le pongo a este Me cargo a mi propio A mi propio tanquecito Ahora eres VIP Ostras Es que he conseguido Un gran número De punticos Muy bien Muy bien Perfecto Pero nos falla este Es que al final No le puedo Ay se va a morir No Iniciamos Iniciamos Luego te doy el VIP Es que no se como se hace Desde aquí Luego te lo doy Ah pues esto Está muy feo De esta situación No se sale fácil O si Espera Ah vale Así si Mejor esta Porque esto nos da igual Jorín Pues al final El de la garrita Tendrá que esperar Al final del streaming Que me acuerde Porque se tiene que hacer Desde el panel de control Es muy Feo Pero que cabrito Es que no te puedo pegar El eléctrico Está muy bien Pero pasan cosas Como esta Y no le puedes pegar Ay no Calla Tampoco puedo hacer esto Tampoco puedo hacer esto Porque La hemos perdido ya Porque Pasa una cosa Y es que si se cae el agua Esto se muere Pero no lo podía No podía hacer otra cosa No hay solución ¿No? No Me he puesto nervioso No había solución Es que ahora Se va a mover el tanque ¿Verdad? Hijo de puta Y se mueve ahora Sin vergüenza De verdad De verdad me da igual ¿Este ha atacado? Jolimo, vas a perder un montón, ¿eh? Bueno, no. Se hace así. Y este le mete a aquel. No nos quedaba este. Se me olvida. Qué mal, hemos perdido un tanque. A este le apartamos. Por ejemplo. Hala, ya está. Oh, qué mal. A menos nos han roto la red, pero ya no tenemos el bonus de isla completa. No nos están cayendo... No nos está cayendo ninguna cosa de esta, así que mal. Y no podemos hacer esto porque es el tren. Así que hay que hacer estas dos. Estas dos y luego ya está. Estas dos. Vamos a hacer esta para ver qué es esta. Central térmica. Esta te apoya aéreo. Este es que no le hagan daño a los mechs. Vale. Una capsula, menos mal. Vaya, qué bien está tirado esto, ¿no? Jolín, qué genios. Tiene mucho asco ese. Hmm. Meh. No sé yo. Ah. Bueno, pues cero, cero. Ah. Bueno, realmente no. Mira. ¿Quién va primero? Bueno, pero da igual, pues esto no lo va a matar. Mira. Oh, oh, oh. Mira qué rico. Esta está bien, esta está bien. Esta me ha gustado. Pero como se muere aquel... ¿Qué quieres que te ame, señor Don Corei? ¿De verdad quieres eso? ¿De verdad es lo que quieres? Uy, se quema la roca. Ah, porque es de las mías. Buah, chaval. Te mueres. ¿Quién va primero? Uy, qué mal. No da igual. Tú no, Josema. No sé, tío. El canal es de los dos. Estás muerto. No está... Vas a estar muerto. Oh, qué liadita. Oh, qué liadita. Uh, qué liadita. Oh, uf, 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 uf. Esto está muy mal. Ostras, esta posición es horrible. Ah, pero le puedo salvar. Gastando el movimiento de este. Lo puedo salvar. No, porque lo atrae. Es con enemigos. Uh, tremenda liada. Porque, claro. Si viene este señor y mete un meco aquí... Bueno, calla, pero si quito a este... Solo hacemos uno de daño. Estamos aún dentro del... ¡Oh, no! ¡Oh, tenemos la piedra! Madre mía, gracias. Uh, lo salvé. Ha estado durísimo esto, eh. ¿Hemos perdido esto o lo hemos salvado? ¿Lo hemos perdido? No lo he visto. Ah, vale, lo hemos pillado. Jolín. No me acordaba. Un arma de artillería porque han lanzado... Tienes pequeños. Qué tontería más grande, ¿no? Para vender. Red. Baterías de emergencia. Es lo mismo, ¿no? Como el mismo nivel. ¿Cuál es el Lion más guay? No, este es mejor. Tiene las minas. Las minas son mejores. Pues los enemigos son idiotas por algún motivo. Y dicen... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No las detectan. En Super Finding no están y... Pero se mueren. Ahí se va a ir por el fuego. ¡Ja! Además bloqueamos. Toma ya. Que bien ha salido esto, ¿no? ¡Uh! Mira, 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 mira. ¡Oh, oh, 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 oh! Pues salen tantos enemigos. Es porque he bloqueado muchos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy bastante preocupado. Solo por ti. A ti te destruye y ya está. Pero entonces... Claro, es que está pillando este. No puedo... Y este va a pillar daño. Este come daño. Y no le podemos dar. O sea, que realmente nos da un poco de igual. Nos comemos un golpe. Bueno. Porque este no puede... Puede librarse del golpe. Que tampoco hacía nada, pero... Este hay que mejorarle mucho. Le puedes poner daño. Le puedes poner que no haga daño a los aliados. Lo puedes caer a través de ese edificio. Lo puedes hacer de todo al rayo láser. Para que sea útil. Ahora mismo es bastante doloroso. Gracias. Por suerte es que son idiotas. Me queda uno. Fuera. Y... ¡Ah! Que mala posición te has ido a poner, ¿eh? Pues nos hemos ido a un golpe. Bueno. Podría ser peor. Es en mi perro. Porque se ha salido a la calle. Y está ladrando. Vale. A ver. Antes de esto... Vale. Tenemos... ¿Ves? Que hay una urbana. En cara de señal te vas a decir... Ah, pero los amigos... Los aliados siempre están dañados. Los aliados parece que siempre, ¿eh? Que sopla pollo, tío. El garcio no vale para nada. Jorín. Tenías que ser tú, ¿eh? No, sí te iba a decir que no pueden pasar por el agua, entonces... Todos ellos están bastante... ¿Cuánto quita esto? Buah, chaval. ¿Me renta tanqueármelo? Este lo matamos, por cierto. Sí. Me renta. Para el siguiente lo destruyo. No se va a morir. El único que le hace mucho daño es ese y... Dejanad... No le da más daño ya. Joder, esto está muy bien aquí. Al final me va a gustar el... El ganchito este. Es que no vale de nada. Más que... Es que se lo atrae, pero... Bleh. A traer lo justo. ¿Qué hago? ¿Mato a este o bloqueo a uno? Ya, bla. Mato a ese. O sea, trae para que no mole. Espera. Todavía puedo pillarte. No, todavía puedo pillarle. Llegaré. Sí que llego. Vale. Ha ido bien. No nos ha hecho nada. Solo nos hemos comido un golpe. Hay un logro que es pasarte una... Todas... O sea... Dos o tres islas corporativas sin que te hagan un solo golpe. Lo cual es bastante doloroso. A ver, esto fuera que no vale para nada. Una potente ataque que hace daño en un gran área. No está mal. Dos... Me he hecho el potenciador de los vexiónicos. Esto es una tontería bastante grande. No vale para mucho. Qué mierda. No me salió nada mejor que el gancho. No me interesa nada de esto. No me interesa nada. Voy a saturar un poco la red. Instalo ustedes y ponemos más de un daño al láser. Y ya está. Y ya está. Vamos para allá. Vamos con el full láser. Destruidos montaña. Esto es porque tiene el... Ah, no. Hay que destruirlas a mano. Mata a siete enemigos. Y con un montón de bichos. Confiamos en el láser, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Confiamos en este láser. Y aún así, los aliados siempre son... Ah, no te alejes. Ah, se han alejado, tío. No me mola ver esto y dos montañas, eh. Uf, tú eres un problema, eh. Estoy pensando. Uh, no. Mira. Para empezar, a ti te podemos destruir. O mira, no. Mejor. Este fuera. Este se viene aquí. Y vamos a destruir la primera montaña. Una menos. Y este va a traer a este aquí. Para que se lleve tremendo golpe. Y así, el de regeneración nos ha dado igual. Porque no hay nadie aquí en regenerar. Jolín, qué asco das, eh. Aquí hay mucha gente junta. Estoy teniendo una buena idea. Este va aquí. Ah, pero no vamos a quitarnos a este, ¿verdad? Vaya. Mira eso, chaval. Es que nos comemos. Este se muere para empezar, o sea. Pero si no, ¿cómo saco a este? Porque a los dos no los puedo sacar. Es que son muy fuertes. Estos tienen mucha vida, eh. Con este saco a este. Porque le empujo hacia acá. Con este matamos a estos dos. Vale. Vale, bien. Pero este se lleva un golpe. Un momento, ¿cuánto daño hacía? Lo dejamos a nada, eh. Pero es lo que hay. Si tú te vienes aquí. Te metes ahí. Uh, qué liada. Claro, ahora no puedo meter este aquí. Vas a perder un golpe, eh. Y no veo manera de... De solventarlo. Ah, no. Espera, 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 espera. Claro, sí, sí, sí. Este recibe mucho daño, pero... Vale. Está bastante herido, pero... Se ve que hay que meterle un golpe a una montaña a estas. Qué asco das, tío, de verdad. Uh, pero espérate. Esto está muy bien. Esto está genial. Estáis a tope los dos, ¿no? Si puedo, mira. Espérate, a ver. Con cabeza. Tú te vienes aquí y revientas a este. Tú te vienes aquí, atrapas a este... Y se van a matar entre ellos. Y tú te vienes aquí... Bloqueas uno y rompemos esta montaña. Total, está la segunda hecha. Hay que matar a dos enemigos y hay que matar a estos dos. O ya los dos salgan. Esto se va a reventar entre ellos. Míralos. Eso está muy bien. Qué asco das. No te puedo hacer lo mismo ahora. Lo de antes ha estado muy bien antes. Espera, no puedo. Oh. Te mato si hago eso. Ojo. Espérate. A ver, es un plan. Este sigue siendo un problema. Pero lo podemos solventar luego. Porque ahora... Tú a esto lo revientas. Oh, no. La piedra. La piedra. Pero la piedra es un must. La piedra es un must. Ninguno de los dos llega. Sí, no. Bueno. O sea, yo reinicio por si acaso hay una salida más. Pero no, no, no. Hace un golpe. Bueno. Podría ser peor. No es una batería, emergencia. O sea, tampoco... Lo que perdemos por aquí, lo que ganamos por aquí. Bueno, era una región difícil. Dos estrellas. Bastante bien. Este es difícil también. Tiene una excavadora. Ah, esto no muraba, tío. Pues podemos intentar, tío, empujar a este. El primero. Ah, pero los rayos... Los rayos le afectan a la excavadora, seguro. Porque no cuenta como edificio, creo. Creo que la excavadora no cuenta como edificio. Entonces, si le metes un rayo, te la cargas. Vaya. Qué problema. He perdido. No, hombre, no. Todavía la puedo salvar. Pero mal, eh. Se va a llegar un golpe. Se va a llevar un costalazo. Mira, voy a poner este aquí. Solo para que no... Ah, pero se va a curar luego. Solo para que estos dos no lleguen a la excavadora. El problema del rayos es, está muy bien, pero a poco que tengas que defender algo, es bastante doloroso. Pero no se paréis tanto, hombre. Madre mía, tú. Este está atrapadísimo. Claro, si te quito de en medio... Ah, de hecho no puedo ni dejarte aquí. Tengo que tirarte una piedra. Yo esto creo que está perdido, eh. Pero perdido, perdido de verdad. O sea, creo que lo que vamos a perder es este. Mira. Porque yo hago así. Te tiro para allá. Te retiro. Y destruimos esos tres. Porque este no llega el gancho. Ah, pues sí. Fíjate. Joder, y el gancho afuera está sirviendo un montón. Vamos a... Perdemos un golpe. Bueno. Jorín, que pocos enemigos he matado, eh. Nos quedan los que salgan. Vale, esto lo podemos hacer. Momento. Ah, no, 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 no. Calla, 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 calla. No, porque entonces le empuja y le mete ahí. Esto es un must. ¿Cero? ¿Cero? Hace uno de daño. ¿Cuánta armadura tiene este? Tengo que matar a dos enemigos. ¿Cómo vas a estos dos? Ah, este no llega a hacer nada. Pues si le meto a este me cargo la excavadora. Y con este no puedo apartarle tampoco. No puedo apartarle. Esto... Este hemos... Hay dos que perdemos seguro. Así que lo que tenemos que intentar es salvar el... Pero no lo puedo salvar. Oh, no vamos a hacer... No vamos a conseguirlo, tío. No vamos a matar a dos. No hay manera. No hay manera. Porque es... Ah... Bueno, sí, a dos sí. Pero perdemos a este. Bueno. Da igual. A ver, la idea es... Atraigo a este. Le pego. Y con este... Pego a este. Siete enemigos. Laboratorio de robótica a salvo. Pero perdemos dos de energía. A no ser que se protejan. A no ser que se protejan. Que lo dudo. Ah, bueno. Bastante doloroso. Muy doloroso. No mates al Bobolatti. Eso es imposible. Menos de cuatro de daño a mech. Se puede hacer. Los prototipos de bomba Renfield. Como siempre, todo lo que sea proteger para el mech eléctrico es bastante mal. Joder. Oh. Eh, 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 eh. Espera. No, 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 no. Vale, vale, vale. Mira, 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 mira. El plan es... Hacer esto así. Ah, ya lo he movido. Vale, entonces lo vamos a hacer distinto. El plan era otro, pero bueno, da igual. No lo puedo enganchar a nada. Este, por ejemplo, ¿ves? Este ya no lo puedo meter a... No, pero tú sí. ¿Qué pasa, tío? Te podemos apartar. Uh, pero podemos apartar... No, no podemos apartar tampoco. Ah, sí, podemos apartar a la bomba Renfield. Pero te vas a llegar un... Claro, no, no, no. Te vas a llegar un mecho. Si hacemos esto, entonces... No, no, no. Me hacemos así y te llevas el mecho así. Ay, no, me he equivocado. Es que se conecta todo. El eléctrico es súper peligroso, tío. Se conecta todo. O sea, el eléctrico está súper roto, pero es muy peligroso. Va a ver, como un huevo de... De peña ahora, ¿eh? A ver, realmente estáis como súper bien puestos, ¿sabes? Mira. Ah, no he llegado. Ah, no, sí, sí, perfecto. Mira, mira, mira. Tú estás fuera. O va a ir los tres, a casita. Que refresca. Tú estás fuera. Joder. Qué bien puestos. O sea, se han puesto súper bien. Y tú estás fuera. A ver, me va a quedar el gancho de mierda, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole, ole, coracole! ¿Qué coño estáis diciendo? Sois tontísimos. ¿Me ha dado un reactor? ¡Ay, qué guay! Qué ganas de usarlo en nada. No sé. Mira, esto es que no... ¡Ay, no! No, 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 no. No instales el que tenemos. O sea, pon el que ya tenemos. O sea, salud. Es que a este no le falta salud. No sé. Por ejemplo. Esto está ya bien. Define el tren. Nope. No podemos. El tren no cuenta como edificio. No, te salvo gratis. Nope. Eh... Central térmica, vale. ¡Oh! ¿Qué haces? Un poco tonto yo también. Bueno, no, mira. Podemos hacer así. Todo esto da igual. ¡Ah, no! Que tengo que acabar con menos daño a Mech. ¡Uh! Pues hace mucho daño, entonces. A ver, a ver. ¿Cómo apaño esto yo? Uy, no. Que lo mato. Ay, como me atrapen a este no puedo utilizar el eléctrico. Bueno, vaya. Un poco lo mismo, ¿no? Fíjate. Qué belleza. ¡Ay, no! Porque lo reviento. ¡Ah, no! Tó, tú, 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 tú. No me renta, ¿eh? Prefiero curarme Porque esto se reduce, recibir uno de aquí Y no liberar esto Pero me va a quedar muy justo A ver, esto se acaba O sea, realmente puedo recibir daño Siempre y cuando luego no Me cure Porque ahora estamos a 3 de daño, ¿verdad? 3 Como que da un poco de igual, ¿no? Vale Ya está Y la cápsula temporal no ha sufrido daños Bah, esto no está tan mal ¿Quién es mi clase a distancia, pero? En esta isla la hemos hecho perfecta Este es mi clase a distancia, ¿no? Además, un daño tenemos los misiles estos A ver, no es tan mal ¿Qué es? ¡Oh, una araña! Esta está muy bien con el eléctrico Podemos reventarlo todo de un golpe Pero hay que tener cuidado Sobre todo con el resto de unidades Esto, porque deja un montón de bichitos Muy juntos Bueno, ahora los he separado Por algún motivo Pero vaya, esto me lo puedo quitar de encima ¿Cómo va esto? Lo tira a cualquier Bueno, a más de uno de distancia Ah, bueno Oh, mira No me ha dado cuenta Si este no se mueve Vale, se ha movido Hasta luego Cuidado con ese Cuidado con la araña Que te la lía ¿Cómo se lo tenía callado? La arañica Tengo ganas de seguir Con el IOS de Beholder Tenemos aquí una buena cantidad de gente Bueno, tampoco creas Porque esto O va, o sea O va para allá O va para allá O va para allá O va para allá No va, no va para todos lados Ay, que mal Estaba muy mal Estaba muy mal, eh Espérate Meto esto aquí Solo para poder subir el No, pues entonces me cargo aquel Fíjate que al final La broma se hace así Es mejor Que meter una piedra normal Oh, voy a morir Uh, no había pensado eso Tú Pero no puedo hacer nada Nadie llega hasta ahí arriba Voy a perder una electricidad Y voy a perder al Al S Lo cual es bastante horrible No, he perdido un mecha Uf, y aquel no va a llegar Y este no puede hacer nada No puede hacer una Puede hacer una gran Tremenda cantidad de nada Solo tenemos un mecha Y ni siquiera llega para allá Vamos a perder Uno de aquí Otro de aquí Vamos a perder dos Destruimos a esta araña Sí Oh Y encima le pega otra Nos hacemos daño Y le metemos una al edificio Vamos a perder tres de energía En este turno Telita Telita Porque si vengo aquí Reviento a este Y con aquel aparto aquel Perdemos dos No tres Uf, que mal Que mal, eh Que mal Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Joder, señora Yo que sé Perdón Hemos hecho todo Eso sí Esto estaba muy bien Esto es una tremenda basura Y esto Me la voy a jugar a pillar a una humana Esto está bien Esto no sé yo Esto es un poco una tontería Esto está bien Pero es abusar demasiado Clase cualquiera Si os podemos poner al ganchitos O este Este Cinco casillas en cualquier lugar En el mapa Nos puede salvar De sitios muy inaccesibles Luego dos de estos Y dos de energía Ah, no, si esto Daba igual Es un desastre El escudo aliado Ese no vale para nada Tenemos dos Yo se pondría la piedra Pero esto es más Ya se pondrá La piedra Estoy pensando Fíjate Nada, se hagan así Jolín Dos, dos, dos Bueno, no Siete enemigos A ver Que marrano No me interesa nada Eso Se ha morido el fuego Mejor así Si hubiese hecho bien Con esto hubiese pillado A aquel Y yo se podía bloquear A uno más A uno de los que salían Explosivo Va a morir Al menos Lo voy a matar Vale Más o menos Te has quedado tonto Le metemos a todos Es precioso El rayo Eso sí que es verdad Oh, mira Estaban en posición Perfecta Bien hecho Con diez muertos Toma ya Veo más fácil Oh, qué asco Veo más fácil Que la red No sufra daño Qué asco ¿Sabes por qué? Porque le vamos a meter Con los rayos Y los vamos a liberar Nosotros Jolín Dios Jolín Es que He demasiado bueno Para hacerlo ¿Sabes? Por un momento he pensado Digo A lo mejor no tenía que romper A los robots No, los robots Están ahí para molestar No, está solo amigo Pero el rayo Está rotísimo Pero Estaría bien Si a este le pusiéramos Más vida Estoy un poco idiota Podríamos haber bloqueado Uno más Qué asco Qué asco Bueno Das bastante igual En realidad Porque me voy a quitar Y ya está Espera Oh, oh Dios Espérate Dale Lo vas a romper Tú Qué precioso Pues mira Adelante Por el robot Me da más asco Mátalo tú Ya te mataré Luego Así, así Así, así Precioso Mira qué bonito Tú tira para allá Y ya está Muy bien Otra cosa Uf, esto es Ah, congelar robots Hay que hacerlo sí o sí Sabes qué es lo malo Nuestro señor El señor eléctrico Esta va a salir muy mal Vas a tener que tirar de humo Porque el eléctrico Va a hacer más bien poco Por un tema Ahí va a ser Oh, Dios Pues no está esto negro Apenas Por otro robot ¿Cuál es este? A ver Con este puedo pegarle A este Y matarlo Con este O sea, con este Es que este hace No hace bien suficiente Fíjate Con este No puedo matar a este Pero si le pego un meco Lo aparto Pero eso no lo va a matar Pero si con este Lo mato Lo voy a poner Este aquí Y congelarlo Y este no nos va a hacer nada Y con este Tirar el humo Para quitarnos A este de delante Os ha quedado claro ¿No? Esto es un gasto Porque no le da a los dos Bueno, da igual Realmente Esto es un gasto Esto que voy a hacer aquí Porque no lo estamos matando Pero estamos apartando Aquel robot Y el plan es que ahora Vengas tú Con tus huevos Pelados A comerte este daño Que nos da un poco de igual A matar a este señor Tú te vienes aquí Y congelas aquel Que ya no nos va a hacer problema Y esto hace tres ganada Y esto nos hace uno A nosotros Es una solución Creo que es la óptima He gastado el humo Muy rápido Pero ahora este Congelaría a este Si no Sin mucho problema No puedo pegarle el rayo A estos Porque no puedo sacar A este señor de aquí Y congelar al robot ¿Sabes? Es que le meterás al robot Si no te congelo Tío A no ser ¿Cuánto movimiento tiene? Cuatro Perfecto Dos robos congelados Uh Cuidado con este Me gusta Pues si acaso Bueno Bueno Esta es fuera Perfecto Muy bien Uh Tenemos que estar atentos a una cosa Pueden aparecer montañas Que brillan Y hay como Personajes secretos A los cuales hay que estar atentos Tenemos dos Había algo que me interesara Esto Define las fábricas robóticas Pues no de asco Las fábricas robóticas Porque por algún motivo Las fábricas robóticas Creen que es buena idea Tirar robots Robots Chungos Joder O sea Yo en realidad Lo veo como Todo pegado Pero Espérate Todavía podemos hacer una tremenda liada Oh La piedra No lo he visto Que rompía la piedra Oh Tremendísima cagada Amigo Tremendísima cagada Que no vimos ¿Cómo te quedas? Nah Prefiero matar a este La verdad Tremendísima cagada Que no vimos Dos de energía A la cacota Bueno Fíjate Tampoco te deja muchas opciones O sea No se iba a decir Digo Esto aquí ya está Ah vale Si, si, si Se ha movido Se ha movido Esto me lo tira afuera No verdad Por si acaso Me hacía esto No se si me lo tira afuera Pero no creo Me salga del mapa Pero por si acaso Este es una chona Vale Vale Estaba pensando Que no se ha ido mal En esta partida Si Los dos Perdidos Cambio a esta señora Por este señor Pues si Pues si Pues vale Pringues Bueno No están mal Los pringues Están muy bien También Para 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 esto Tragan mucho O sea Tragan mucho daño Es que mira Todo lo que está pegado Y aún así Esto Simplemente te lo voy a poner delante Para que no molestes Eh Si claro O sea No Vale Los pringues Se quedarán Quedar cerca De la torre Un poco Al igual Que todo Me renta más Pegar aquí Jolín Ah que ahora Esto mete tres Es verdad Bien Bien Bueno Bueno Este no No ataca Este no amenaza No No ataca Hay que mover Este señor Primero No No lo he puesto En buen sitio Que digamos Espera 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 Y no sale nadie Así que ya está Madre mía Que buena Ya está Otra torre O sea Otra isla Lo he hecho todo ¿Verdad? He pillado todas las estrellas O sea Nos llevamos regalito Creo que sí Sí El me que empieza las misiones Con un escudo Esta mujer es nueva Esta mujer es nueva Así te voy a decir Así que amigo Te vas fuera Más tres defensa De la red Bien Te vas fuera Tontería 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 Momento Me interesa Pillar Núcleos Para algo La verdad es que no Para si hubiera salido A este Voy a pillar un núcleo Solo Y el resto Va a ser todo red Fíjate Bien Esto está bien Pero esto mola más Las cintas dan bastante asco No voy a mentir Ay Que empieza con escudo El mech Madre mía Pues fíjate Que debería ponerle Eso a este Hay que quetear humo Si O no O el O el este Y nos matamos Claro A ver que lo piense un poco Porque este no mata Claro Atacantes Tenemos tres Con la piedra Nos podemos quitar A uno en medio Con la piedra Podemos matar a este Y lo matamos definitivo Ah Pero a este No le puedo matar Con el rayos Tío Pero si hago así Hago así Aquel se nos va Uf Cuidado con el daño Mech Y esto lo hacemos así Jorín Me tengo que acordar Que esto va antes Esto va lo primero Jorín Jorín Va lo primero ¿No? Primero van las cintas Pero entonces Este ataque Se va a cancelar Porque se va a meter ahí Entonces eso No cuenta ni como ataque Este se va a caer a la lava A la lava Al ácido Oh No Quiero confiar en que Va a caer en la niebla Y va a cancelar su ataque Vale Bien Tenía sentido Aquí salen Becks muy tochos Aquí salen Bichos con fuerza Que se nota que tú Es que saben que tú Metes un montón Que metes muy fuerte A ver Este se lleva un pedrazo Y este nos da igual Entonces Bueno no Ah pero se lo va a llevar La cinta Es que claro Claro Siempre curate En vez de Este se lo va a llevar La cinta Claro Las cintas están bien Si Se añade un factor Que tienes que calcular También A esto Pero ya está Uh Que asco Sí Sí que llegamos Pero aquel no Este nos va a meter Contra eso no podemos Fíjate Porque tenemos Un atacante Dos atacantes Tres Cuatro Cinco Nada 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 Tenemos que Tenemos que sacrificar uno Y por desgracia Tiene que ser Este Que es el único Que no Nadie llega a él Nadie llega a ti Pues si no Este Si no este Va a meter un montón No lo esperaba Ya a veces No lo espero Tiene que ser Una sorpresa Una sorpresa Muy dulce Pero no No tiene que ser Una cosa que tú Digas A ver si me sale A ver si me sale No 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 Otro reactor Está dando un montón De reactores Al final ya no sé Ni para qué usarlos ¿Me puedo escudar A los aliados? Algo que no voy a usar En ningún momento No Pero el escudo inicial Se lo voy a poner A esta Fíjate Más que lo de la evasión Pues todavía No me han enganchado Y Nos guardamos El reactor Que nos queda A lo mejor Esto se lo topo Solo para que no dé asco Que sí Que va muy Que este ataca De lejos Pero jolín Como lo pillen Lo revantan Revantan Revientan Voy a poner la vía Solo para La trituradora No me estoy fijando De nuevo Que la Que tiene Tengo que estar Atento Que en las Montañas Hay una que brilla Y si la destruyes Y pillas Lo que sale dentro Te dan un nuevo Un héroe guay Legendario Y esas cosas ¿Qué haces ahí? Madre mía Que posición Más rara Habéis puesto Que posición Más rara Os habéis puesto Ojo de puta No No Pero te voy a matar Igual Ostras Tú Ostras Tú Ostras Tú Pequeño concepto Que no hemos visto Pequeño concepto Horrible Que no hemos visto El maldito El maldito rayo Tío Al final Nos trae Más desgracias Que bendiciones Nos cargamos El ácido Esto hay que Tirarlo aquí Aunque sea Para olvidarnos A ver Lo puedo tirar Aquí Lo veo bastante negro Ay jolín Ah no Espera 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 Vale Ah Ah Le metemos una Pero nos lo quitamos De encima Porque además Se va Me tice destrozo Bueno Nuestro amigo El rayito Sigue siendo Una liada Jolín Jolín Nuestro amigo El rayito Sigue siendo Una liada Tremenda Tú estás Fuera Tú estás Fuera Ah No se me olvide Ah No llego Me he quedado De esta montaña Al menos Y así me he quitado Ya ahora Estas tres Vale Perfecto Oh Espérate ¿Qué hago? Si ya tiene ácido Básicamente todas las unidades Tienen ácido siempre Cabrito No te voy a matar Te voy a matar con esto Fíjate Quedas tú por subir nivel Pero es que no lo vas a subir ¡Ea! No he ido mal, no he ido mal ¡Oh! Correa está jugando alguien sin impact No puedo jugar No funciona Solo me queda uno Así que Ah no, no Me quedan dos Puedo espiar esta Que es facilita Es que esta Ahí está llenada Es que esta me va a reventar Un montón de gente Puedo ir a este Y luego a esa Y así decidimos Esta que es facilísima Bueno, debería ser Más o menos No, no Todo lo que se ha quitado es de encima Las cosas están para gastarlas Ah, miro No está la montaña Trastoca Es una montaña Creo que es una de las esquinas Que tiene un simbolito O sea, está como brilla Como que brilla No sé Todas como igual, ¿no? No sé Ya te mataré luego Ay, ay Hmm Este está fuera Cuidado Cuidado que esta la estoy haciendo un poco con el piloto automático Esta no estoy pensándola mucho Este está herido, ¿no? O lo hemos llegado a herir Ah, sí Está herido Eh, 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 eh... Bien Jojo, espérate Espera Ay no, que primero va la cinta Ah, no, 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 bien, bien, bien Pues mira, te pillo Primero va la cinta Y entonces le vas a meter Un disparo de 3 a este Y se va a morir Y la tiene toda la matar, así que das igual Todo calculado, eh Mira, 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 mira Mira que cálculos Mira que matemáticas Es que si se los lleva la chica que no hace daño Un rayito Solo Esto ya está en que es de ácido Proteger la batería de la gótica La electricidad se esparce, ¿no? Por los tanques de ácido Creo Esto cuenta como casilla A la cual se le hace daño Uf Joder Que burrada tú Nos matamos a aquel, fíjate Ostras, pues espérate Entonces Vale, vale, vale Por eso lo he comprobado Para ver si se nos quedaba alguien En el tintero Efectivamente Se nos quedaba este Mira, pues no ha hecho daño a esta casilla Lo cual está bien Ojo Ojo Esto está mal Vas a pegar Vas a tirar Vas a tirar de Vas a tirar de humo, eh Porque Bueno, tampoco lo hubiese reventado Pero estaba atrapado Pero estaba atrapado No hemos tirado de humo Sí, pues se va a apartar Igualmente Joder, no sabéis Si por esto Escalonaos, eh Para hacerme la vía Difícil Da igual, ¿no? A cual mate Oh, es verdad Esa no se atrapaba Ninguno se está dañado Jojo Pero este Este puede ser así Ja, ja Ah, pero no puedo hacer esto Por un motivo Este tiene que comerse tres Sí o sí Porque si no Se hubiese pegado Eh Hoy se ha comido este daño Y más este daño Y no hubiese sobrevivido Pero me da igual Hemos pasado Cálculos Que hace uno ya Sin pensarlo Luego lo he dicho Es que luego ves estos episodios Y son muy caóticos Son muy confusos Y no Ah, el robot El robot no está mal, eh El robot no está mal Puedo que me voy a disparar Después de moverse El robot no está nada mal Sobre todo si se lo ponemos A alguien como este Me gusta Me gusta Puede volver a moverse Después de disparar Ah, y pues entonces Espérate No es tan bueno O sí Sí Vamos a jugar Con esa baza Me gusta Me gusta el escudo Pero me gusta La no evasión Sobre todo Por lo inútil Que es esta sin ella Así Vamos a ir con esto Así La psionica La psionica El problema es que Tienes que matar a la primera Tienes que apoyar a la primera Porque cualquier otro Que le ataque No solo tiene más vida Sino que explota Si lo matas Entonces Bueno, mira Empezamos bien Solo están atacando A A mi gente Bien por ahí Y nos quitamos A la psionica Encima Y se muere Aquel Madre de Dios Como ha ido eso Tío Ah, y se puede volver a mover Es verdad No sé Es el Realmente mi mech favorito El eléctrico Te pone esa situación De Haces un montón de daño Un montón de casillas Pero Le puedes hacer daño A tus amigos Así que tampoco puedes O sea, tampoco te puedes Venir arriba Otro es un problema Bueno, no Porque tengo esto Y no vas a pegarle A aquel Pero volver a moverlo Realmente tampoco es tan bueno De hecho Creo que lo voy a quitar Tampoco me O sea, no creas que Hace nada Si voy a volver a atacar Creo que hay uno que es Que puedes atacar dos veces Si no te Pongo la piedra en medio Solo para No No, porque entonces No lo ¿Cómo hago esto? A la guarra Si total Luego Vamos a quitarlo del movimiento No merece la pena A lo mejor la siguiente Si Pero es que me gusta Más tener un escudo Inicial Hasta luego Y como total Vamos ya al final Del juego De la run Vaya No hay que olvidar Que esto es un roguelike Ah, ha ascendido Ah, mira Lo he hecho perfecto Todo No lo había pensado Esto es una Soberbia Tontería Esto me da igual Vamos a pillar a este hombre Solo porque Mira, ves A lo mejor no lo tengo Un encenado Puedo hacer una línea Si Agretia Seduce a uno A todos Que consiguen tal Que soberbia Sopla pollez No puedo poner nada O sea Esto Si estuviese a punto De morir Pero Yo que sé Por poner algo ¿Sabes? Tres reactores Mira Uno Ah, vale No Dos Y tres El movimiento Luego es importante Vale Vamos a hacer el final A ver que tal Aquí no hay que proteger nada Así que el rayo eléctrico Está a tope Ahí ¿Y esto? No lo he pensado bien Esta tiene lo de que no se No lo atrapan Pero bueno Esto es que te esparce mucho Lo cual está bien Y no tan bien a la vez Ay, calla La siguiente vamos a tener El problema de la bomba No lo he pensado Es verdad Que al siguiente La bomba Si que cuenta Como ¿Qué pasaba aquí? Se convertirá en lava Si se convierte en lava Y este tío Se tira lo bruto ¿Se muere? Por si acaso Vamos a probarlo Haciéndolo así En teoría Esto es en lava Y este se caerá ¿Verdad? Si, se cae No llega al fondo No me acordaba Jorin Nuevo meco Bueno No, me vas a morir Jorin Me ha dado otro golpe ¿En serio? Estoy casi Está por Por tirar humo Aquí Pues porque Este no lo vas a matar Pero si me pongo En medio No Me llevo el golpe Aún así Y tenemos este problema Todavía No, no, no Pero así Pero así Ah, no Ah, no Aquel sigue vivo Aquel va A A molestar Mucho Porque si a roca La meto aquí No hacemos nada Si la meto aquí Lo mato Pero es que Este se va a quedar A nada Este se va a quedar Muy mal Todo sea Por no perder Por no perder Electricidad Pero quizá Debería arriesgar Un poco De electricidad Quizá aquí Debería haber arriesgado Electricidad Para no quedarme Tan mal De vida Oh, oh Oh, oh Oh, oh Problema 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 grave Problema grave Este es un problema Muy grave Tenemos problemas Muy graves Aquí ahora Este es un problema Muy grave Aquí hay que solventar Sí o sí Voy a atacar Voy a curarme Una vez al menos Una hora y 41 Cada vez Tardo menos Ja, ja Tú te mueres Ja, y tú no haces nada Pero pues mira Tenemos atacantes Reales Uno, dos Dos Con este me los cargo A los dos Tú te mueres Tú como que le das igual A todo el mundo Mira, fíjate Ah, no Es lava Es lava Vale, así Y te puedo hacer El disrespect Pum Pum Están todos a nivel máximo Deberías poder llevar A todos humanos Pero es que Ya que estamos llevando Al que tiene más Uno de armadura La idea es llevar A ese hasta el final Del O sea, yo no creo Que es llevar A ese tío Hasta Durante tres combates Finales Entonces esa es mi idea Pero es que se me acaban Muriendo O sea Me despisto Y me lo matan La bomba Siempre mata Alien Al que De 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 ¡Turururururu!, Uh ah... ¡Ah, tänker! Mira, esta vez creo que sí me renta perder energía. Perde estas dos y ya está. Vete a tu casa. Esto es un problema, porque... A ver, estoy pensando. Eso es un problema, porque cuando lleve a los Ice Ice Baby, hay un turno en el cual no puedo tirar hielo, tío. Fíjate que estoy por dejar a este tío aquí. ¡Ah, pero la Renfield! La Renfield se va a llevar tremenda mierda, ¿eh? Vale, pero miren lo que estoy pensando. Ah, el loro. ¡Oh! Mira, si pongo esto aquí... Perdemos uno de energía, pero no perdimos los tres. Además, matamos a este. Y matamos a este. Ah, me gustaría ponerme ahí para matar a los... Pero no, no puedo. Eso es importante, que se haga mucho asco. Bueno. Pues... Se acaba la partida aquí. He cometido el mayor error que podía cometer. De no ver que este tío estaba ahí. No lo he visto. No me puedo creer que haya cometido ese error. La verdad. Pero lo he cometido. No me puedo creer que haya sido tan idiota. Pero lo he sido. No me puedo creer que haya sido tan idiota. Pero lo he sido. Y creo que por culpa de eso vamos a perder. Porque de aquí perdemos uno. De aquí perdemos uno. Y esto no lo puedo evitar. Así que de aquí perdemos otro. Con este no puedo evitar nada. Perdemos tres. No me lo puedo creer, tío. Hay que aguantar un turno más. Eso no vale nada. No me lo puedo creer. Que la haya cagado de esta manera, tío. Me parece inconcebible. Cómo la he podido cagar tanto. Es alucinante. Me siento súper idiota, tío. No, no lo he visto. No, no lo he visto. Estamos a dos. No lo he visto. He perdido. No puedo protegerlo todo. No puedo protegerlo todo. He perdido. Se acabó. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Se acabó. No. Se acabó. No puedo. No, no. No puedo protegerlo todo. Boa. Me siento súper idiota, tío. A ver. Da igual. Porque. Da igual. No pasa nada. Porque. O sea, no lo voy a repetir. Este va a ser el único episodio. Pero lo había hecho muy bien. No he visto. O sea, no he visto esa casilla, tío. No he visto esa casilla. Pero a ver. Este estudio dos. Este estudio dos. Cualquiera de estos dos lo mata. Esto se carga la Renfield. Esto se carga la Renfield. Esto se carga. O sea. Cualquiera de estos dos se carga la Renfield. Y estos dos también por sí mismos. Y solo tenemos dos. Tan solo quitándolos salvamos la Renfield. O sea, realmente solo hay que quitarlos. Pero con este no podemos hacer nada. Virtualmente nada. Lo puedo meter aquí. Para que esto no le dé. Pero se muere. Vamos a. O sea, se va a morir igual. Lo puedo meter aquí. O aquí. No, aquí da igual. Pues este va a meter igual. Lo puedo meter aquí. Deseando. Que bloquee. Que este. Porque esto es sólido. ¿No? O sea. Le va a meter dos. Hay que confiar en que esto sobreviva. Y. Luego. No. No. Ya está. Esto va a destruir la roca. No lo he pensado. Esto destruye la roca. No, no, no. Esto destruye la roca. Y. No. Es que es un. Uno partido de treinta. Por uno partido de treinta. De. 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 Que no va a ocurrir. Así que. Da igual. Eh. No. Uno partido de treinta. Por uno partido de treinta. No. No va a ocurrir. Pero bueno. O sea. No se. Esto apartará Renfield. Y esto no es tuyo. Nada. Bueno. Me he equivocado. En una cosa. En una cosa. Y me he tirado la runa entera. Pero bueno. Fallo mío. O sea. No pasa nada. Vale. Pues con esto terminan los Bleach y Krieg. Que ha sido una derrota. Pero bueno. No lo voy a. No voy a repetirlo. No necesito demostrar nada. Ya me lo he pasado varias veces. Eh. De hecho ya me lo pasé en el cuatro. Que es nuestro objetivo. Si con este me falta. Con este si que lo tendría que repetir. Vale. Pues próximamente. Yudoka de acero. Ala. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiosito. Adiosito.